la vida como que últimamente ando un poco movida en esta primera y última vez esta bandera aquí estaban en rebaja y decía cuatro mil quinientos pesos chorizo con manteca para hacer frijoles vale 3 10 los precios en las calles se han encarecido a ver tal parecería que estoy ahora mismo en un lugar completamente diferente casi nunca aprovecho como tal el hecho de que tengo a mis espaldas un grandísimo privilegio que es el amanecer acá en el malecón sobre todo aunque lo ve un poco más desde donde muchas veces hemos comenzado estos vídeos pero buenos días por acá bienvenido un día más al canal yo soy lisandra y acá les va otro vídeo ahora mismo en vivo y en directo desde la habana hoy continúo un poco con la improvisación de este tipo de vídeos que ya les mencionaba antes que me van a ir ayudando a mejorar un poco a poco mi comunicación con ustedes por acá por youtube entonces quería aprovechar la oportunidad para encontrarnos hoy con alguien especial para el canal muy conocida por ustedes les voy a dejar una pista de la tuvimos de invitada por acá por uno de los vídeos de noviembre octubre del año pasado no me tenía que ver con la vida nocturna en la habana un poco así se llama más o menos el vídeo es verdad que en ese vídeo estoy haciendo un poco trampa porque en ese vídeo salieron un montón de invitados en el canal pero bueno al menos es una pista algo es algo nos iremos a recorrer lugares que no son desconocidos por ustedes hablaremos de algunas particularidades de la vida cotidiana acá en cuba y bueno ya eso es todo ahora sí les voy a enseñar mis vistas porque esto hay que aprovecharlo yo estoy empezando el vídeo un poco antes porque quería enseñarles un poco el amanecer pero en realidad el día empezará un poco más avanzado como bien notaron estoy en el malecón bueno no es un lugar tampoco muy extraño para ustedes pero quería aprovechar el privilegio de tenerlo súper cerca y sobre todo a la hora del amanecer acá los carros la cosa está bastante concurrida porque hasta ahora hay mucho tráfico la gente no se están moviéndose a sus centros de trabajo hoy es miércoles mitad de semana hay mucho ajetreo a esta hora de la mañana y estos son los culpables de la bulla y del ruido que sienten en el fondo del vídeo por acá el mar espectacular caballero está hecho un plato como decimos acá en cuba apenas hay como una especie de brisa vean como chocan las olitas pequeñitas pequeñitas son muy pequeñitas con las rocas que están acá en la orilla esta bandera aquí que es muy particular de esta zona es casi emblemática es casi un símbolo esa bandera le hicieron con azulejos a modo de mosaico hace muchos años vean ya como está desgastada imagínate tú está en el mismo frente del mar contra ella chocan las olas y toda la acción del salitre y el amanecer mi vida esto es realmente lo que quería que vieras esto ahora mismo acaba de mejorar mi día a un ciento cincuenta por ciento aproximadamente por eso me ven hoy bastante animada tengo muchas cosas en la cabeza bastante positivas futuros proyectos futuras cosas y quería aprovechar mi buen humor para salir a compartir con ustedes un rato ahora sí despídense del malecón porque voy ahora mismo enfrentarme al transporte público que ustedes se pensaban que nada más íbamos a hacer vídeo del malecón no mi vida ahora nos vamos a transportar a otro lugar estoy cogiendo por este pasillo que conecta al malecón con el parque maceo que lo tengo enfrente y el olor no es muy agradable nunca ha sido muy agradable siempre conocido este pasillo toda mi vida por tener un olor muy interesante así que si van a agarrar por aquí en algún momento no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entraba un poco más de aire cuando la guagua se movía. Pero fuera de eso, ¡qué calor tan fuerte hacía adentro! Con razón, muchas personas en redes sociales decían que eran como saunas andantes, saunas móviles. Estas guaguas nuevas que llegaron acá a Cuba como donación de Bélgica. Pero bueno, imagínate tú, en Bélgica utilizan esas guaguas con sistema de ventilación puesto. Creo que lo pusieron en algún momento cuando encendió la guagua, cuando arrancó. Pero creo que no estaba puesto completamente. O no sé realmente cómo es que funciona ese sistema de ventilación. En Bélgica igualmente no hace el mismo calor que acá en Cuba. Acá está bastante fuerte. Las crisis vagales y las crisis de golpes de calor son muy fuertes. Pero allá adentro, ¡wow! La experiencia fue traumática. Ahí dentro todo el mundo andaba con abanico, besándose fresco. Todo el mundo se sentía asfixiado. Yo en algún momento me senté y no aguanté ni dos minutos sentada. Dije, me voy a bajar porque no puedo más. Me está dando el sol. Estoy en el final del agua. Aquí no entra ni gota de aire. Y me fui un poco para la mitad para poderme bajar más rápido. Ahí les va mi review de esa guagua. Ahora sí, déjenme moverme para otro lugar. Prefiero ir caminando todas partes. Menos mal que yo siempre voy cerca, mi amor. Cerca. Pues sí, estamos nuevamente en la calle Galeano. Y ahora es que nos vamos a encontrar con la invitada del día de hoy. Aquí en Galeano la vida como que últimamente ando un poco movida. En estos días como que están haciendo ferias. No lo sé. Lo que más hay son personas revendiendo artículos. Las que siempre hemos visto en las ferias típicas acá de La Habana. Cosas que compran y revenden. Que traen de otros países. Ahí por ejemplo venden zapatos. Por allá venden artículos de regalos. Que por cierto, el otro día cuando iba pasando por aquí. Algunos de esos zapatos que vieron ahí. Estaban en rebaja y decía 4.500 pesos. 4.500 pesos estaban en rebaja. Acá venden artículos de belleza. Y ropa. Eso no puede faltar. Pero sí, técnicamente en estos días. En eso ha consistido la feria. Hay mucha gente acá. Yo realmente el día que pasé por aquí. El domingo creo exactamente. Vine de pasada. Y habían como que muchos niños. También mucha seguridad. Sobreprotegida la ciudad. En fin. Ahora sí nos vamos a encontrar con la invitada. Está un poco más adelante. La invitada viene con sobrecarga. Porque bueno, es una especie de oferta de dos por uno. Y anda por allá por los cajeros de acá del boulevard. Y ya estoy acá en el centro del boulevard. Exactamente por donde empezamos a grabar ahora mismo con la pareja invitada del día de hoy. Que ya les decía antes. Que estuvieron antes por acá. Hola. Que estuvieron en otro video anteriormente. Por acá está Fran y Claudia. Ustedes saben que esta dupla es una oferta de dos por uno como les decía antes. Aquí estamos muy productivos. Salimos por todos los canales. Yo sé que es lo que ustedes siempre piden ahí. El video que estoy grabando hoy con Claudia. Está muy interesante. También a mí en alguna que otra ocasión me lo han pedido. Tiene mucho que ver con la manera en la cual nosotros compramos ropa. Conseguimos ropa. Acá en Cuba. Se lo estamos explicando todo parte por parte. Y bueno. Nada. Vayan a verlo también. El sol está fuerte. Está fuerte, fuerte, fuerte. Traemos una sombrilla. Pero es un poco tedioso. Sí, claro. Es tarde la sombrilla. Hay un montón de personas. También estamos grabando. Acá adelante estamos llegando al parque central. Y parece que también hay como una feria. Como las que les enseñé antes. Y hay música. Es el enemigo número uno acá de los videos. No se puede dejar que la música entre en ningún momento por el video. Porque ya saben. Viene el copyright. Y ya se da la suya. Así que vamos a ponerle musiquita ambiental a esta parte. Y hablaremos más adelante. Nosotros salen 10 pesitos por cada uno. Un recorrido por toda La Habana. Estamos grabando en este pedacito aquí adentro del Hotel Manzana. Hacía días, bueno, semanas, que no venía aquí adentro. Ahí está Claudia, súper pro, con su cámara. Ahí está usted también. Estoy enterando por Claudia que han cambiado los uniformes de la secundaria. Y ahí delante iban por unas niñas con las sallas azules del pre. Y bueno, ya la gente de la primaria que le quitaron los tirantes, eso sí me había enterado antes. Y yo me quedé en la parte en la que la salla de la secundaria era de color mostaza. Incluso en mi casa tengo la salla mostaza de la secundaria, que tú sabes, cuando salíamos de la escuela, en los últimos años la firmábamos. Ustedes nunca firmaron la salla cuando terminaban el curso. Bueno, en mi casa tengo todavía la... Ese cambio fue este año. Ese curso. Oye, vaya. Yo aún tengo mi salla mostaza. Todo con respecto al aumento de los precios en el mercado particular. De los productos que se revenden. Nos hemos dado cuenta de que este aumento es una especie de reflejo de lo que ha ocurrido en algunas tiendas estatales. Sobre todo las tiendas en dólares. Que han aumentado sus precios significativamente. Y por lo tanto los negocios particulares hacen lo mismo. Bueno, mientras con Claudia íbamos analizando un poco los precios de las tiendas. Como también se han encarecido un poco las cosas. Y estamos viendo de qué manera podemos los cubanos comprar ropa. Yo he ido analizando poco a poco lo que venía hablándoles en otros videos. Cómo van los precios en las calles. Les quería hablar un poco de este tema. Porque ya que íbamos a ir a tiendas en dólares, a supermercados. Que por cierto es gran parte de lo que vamos a hacer en el video del día de hoy. Por ahí vamos entendiendo por qué los precios en las calles se han encarecido. Hay muchas cosas de reventa. Que ya les iba mostrando en otros videos. Sobre todo en cafeterías que dan a la calle. Y que la gente comercializa productos de este tipo. Que los compran en las tiendas y luego los revenden en estas cafeterías. Y como en las mismas tiendas estas cosas se han encarecido. También en parte en las calles da a entender. Porque han subido los precios de las cosas que venden. Por ejemplo un refresco. Que antes costaba 50 centavos cuando existía aún el CEUCE. Hoy en día en las tiendas te lo pueden encontrar en 90 centavos, 80, un dólar. Y luego por supuesto vas a la calle y te lo encuentras en 150 a 200 pesos. A la hora de revenderlos. Un ejemplo concreto que les pudiera poner es el de la cerveza. En las tiendas en dólares cuesta un dólar con 20 centavos. Sí, a lo mejor para ustedes es la cerveza más cara que hayan visto. Pero luego los particulares la revenden en 150, 180, incluso hasta en 200 pesos. Estoy diciendo unos números aproximados. Pero creo que es un ejemplo claro que a mí me deja mucho que decir. Vean por acá, por esta esquina. Que ahorita casi nos montan en el carro, ¿eh, Fran? Como poco nos montan en uno de estos carros que ven aquí afuera. Hay muchas personas ofreciendo tours alrededor de toda la ciudad. Y nos dejaron unos precios que a lo mejor no estaban tan elevados. Pues más de lo que, o sea, no tanto como yo lo pensaba. Porque antes hacer un tour en uno de estos carros costaba, no sé, 50, 60, alrededor de toda la ciudad. Y ahora como que, no sé, están en ofertón. Y nos dijeron 10 dólares por cada uno. O mil pesos cubanos. Claudia, prepárate, mija, que me vas a ir un pañuelo ahora a hacer las compras de la gas. Para que estés en un canal. Claro, siempre hay que hacer una colita antes y guardar el bolso. ¿Crees que encuentre algo para mi casa? Veo, veo una gran parte negativa para encontrar cosas para mi casa hoy aquí en el mercado. ¿Salchichas sí hay? Sí, sí, salchichas. Salchichas es lo que hay. Todo el mundo lo está comprando. Se supone que lo único que sacaron hoy parece. Ah, con play. Vale, 3,10. Mira, esto sí no lo han subido tanto el precio, caballel. Esto sí es más o menos costando los precios que tenía antes. Esta es carne de cerdo. Mira las carnes de acá. Esto sí debe estar súper caro. Al tamaño ese que tiene. Huele bien feo. No huele horrible. Y hay una pila de gente hoy. Dejaron entrar una pila de gente hoy aquí. El olor es insoportable. Hay un montón de gente que entra para el olor es muy putre, padre. Están perdidos ahora por el pasillo de los conservados. Un montón de pomos de aceituna y de frijoles. También pimientos. Y no sé si tomate por allá. Coño, mi hijo cae aquí. Si mi tía coge esto. ¿Qué, señor? Ay, chorizo con manteca para hacer frijoles. Valen $6.25. Está un poco... Ah, yo miré para aquí abajo directamente. Eso la gente como lo ha comprado. Sí. Pero los mejores son los que la marca bodega esa que casi no hay. Y ahí mira, bastantes frijoles, arroz. Tienen igual de sucio que los de la bodega. Pero valen $6.20. Y estos son avanzos. ¿Eh? Estos. ¿Esto lo dice dónde es? Por lo general son de España. El corte inglés, sí. Sí, el corte inglés. Y mucha gente. Es lo que más hay. Mucha gente y poca comida. Es que aquí no hay nada. Así es muy demandado. No, ya. Es que últimamente, exacto. Últimamente en las tiendas cada vez hay menos cosas. Eso es para los niños como una maicena. Unos 75 mlc. No, no, no. Sí, con agua. Sí, le echa agua y lo hierve y le se lo da. Esto es un preparado, ¿eh? Es una maicena. Viene con trillo, con maíz. Ay, mija. A ver. Y café, querido. Este es en grano. Sí. No, y le subieron el precio. Porque esto antes costaba $14.45. Y ese es el mejor que hay porque tú sabes que es café, café oírse. Sí, claro. Pero este mismo paquete el año pasado costaba $14.45 y mira cómo le han subido el precio. Sí, el caracolillo o menos porque de todo lo que hay aquí. Es mi gusto personal. Claro, ¿verdad? Claro, cada quien tiene su gusto del café. Demasiado. Sí. Ah, el paquete de salchichas vale $8.50, que es el que la gente está comprando ahora porque aquí no hay más nada. Y la pierna de juezadas, que es el paquetón de carne del centro que te enseñé ahí. ¿Mil pesos un paquete de salchichas? ¿Mil pesos un paquete de salchichas ahora mismo entonces? Haciendo la conversión. Sí, sí, en la calle está $200. ¿$120 pesos? No, pero $200 el paquete de $10 o $8. Sí. ¿Esta cuánto trae? Esta trae vienen como cuadruples. Vendrían siendo unos $40 salchichas creo. ¿Cuánto es cierto? Más carne de cerdo, la pierna de cerdo. Lo que ahí decía que estaba en $7.85 en kilogramos. Eso te lo tienen que pesar y multiplicártelo por $7.85. ¿$7.95? $7.95 en kilogramos. ¿Y la gente se queja que está a $300 pesos la libra en la calle? No, es $154 el kilogramos acá en la tienda. O sea, esto es entre 2,2, 430 pesos tienen la libra de carne de cerdo que hay. ¿Monta? Sí. ¿En la calle está $300? En la calle está $300. ¿Y a $250? Claro, te da más, exacto, te da más. ¿Y aquí está más caro? No, no, yo nunca he comprado cosas así tan grandes. La primera vez que veo carne de cerdo en una tienda de 10. Yo creo que eso. Y realmente no hay mucho ya. O sea, realmente un mercado completo no lo hace. Ya aquí bajo este sol y este verano tan fuerte, vamos a ir despidiendo a Fran y a Claudia que tienen que irse porque caballera, ¿hasta qué hora es esto? Tocando a los 15 de aquelín con Lisa y la grabadera cosa. Así mismo. Hemos grabado, aunque ustedes vean varias sesiones, varios pedacitos en este video y muchos cortes, en realidad hemos grabado cantidad, hemos caminado un montón. Tienen que ir a los canales de Claudia y de Fran y al canal que tienen en conjunto. Ahí hemos grabado videos para los 3, para los 2 canales. Realmente tenemos 4 horas grabando. Sí. Llevamos ese montón de horas. Ya yo los despido a ellos por aquí y continúo en mi casa y nos vemos en un ratito, ¿ok? Chao. Bueno, y ahora sí un poco más tranquila, puedo darle conclusión a este video. Andaba viendo un poco de lo último de Luisito Comunica, probando un poco de franquicias de otros países. Por ejemplo, en Corea del Sur. Yo quisiera también ahora mismo estar probando franquicias de Corea del Sur. Vaya, a pesar de que hay muchos platos diferentes, hay muchas cosas que uno no conoce, a lo mejor sabe mal, pero nada más verlo en la imagen se te antoja un montón. Vamos a ver si algún día se los da. Pero el tema del video del día de hoy es el que tenemos que ir cerrando. Hacía un tiempo ya quería grabar un video por este estilo, gracias a que Fran y Claudia hoy nos acompañaron. Quería recalcar eso. Por eso, pudimos tener un poco más de desarrollo y un poco más de argumentación durante el video. La principal conclusión que tengo al respecto, ya se las decía anteriormente, y es que gran parte de las cosas que pasan en las calles de La Habana, sobre todo con el tema de los precios, son como un reflejo de otros niveles, no lo sé, estatales, cosas así en las tiendas que ya les mostraba algunas evidencias. Y que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo súper puntual ahora mismo. Un pomo de refresco, que antes, no sé, una tucola, que acá les dejo la foto, que costaba 1.50 en la tienda. Cuando existía el CUC, ahora cuesta 1.90 en dólares, precio de locos. Y cuando vas a cualquier negocio particular, cualquier cafetería, una persona que lo revende, te lo revenden precios de 300 a 350 pesos. Vendría siendo para ustedes aproximadamente unos 3 dólares. Y ahí es cuando yo les digo, pero qué caro. Y la persona dueña del negocio me dice, pero cómo qué caro si en la tienda cuesta tanto. Y ahí tú piensas, es que es verdad. Wow. Entiendo perfectamente que un video de este estilo, de mucho que comentar. Así que los invito a que debajo vayan dejando su parecer. Yo voy a estar leyendo todos sus comentarios, no se me preocupen. A pesar de que no los conteste todos, yo siempre los estoy leyendo. Y bueno, esto va siendo todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a los invitados especiales. Recuerden que ellos también están subiendo videos en sus canales. Se los voy a dejar también en la descripción y en los enlaces de los comentarios para que vayan a verlo. Y puede ser que más adelante se los comparte en la comunidad cuando estén públicos esos videos. Ahora sí, un beso muy grande. Como siempre, caballeros, cuídense por ahí y aguanten el bolsillo. ¡Suscríbete al canal!